Dejamos el fútbol y vamos a ir hasta la Chutana, adrenalina, porque se va a correr este fin de semana la tercera fecha de MotoVelocidad. Este domingo 4 de noviembre se llevará a cabo la tercera fecha del Campeonato Nacional de MotoVelocidad 2012, teniendo como escenario el Autódromo de la Chutana. Los mejores exponentes estarán presentes acelerando a fondo por conseguir el triunfo. Esta jornada contará con la presencia en la pista del piloto chileno Vicente Leguina y del peruano Roberto Vargas, quien radica en los Estados Unidos. Ellos vienen especialmente invitados para participar en esta ocasión. La carrera es diferente, hemos venido un poco temprano para poder poner la moto un poco más a punto, lamentablemente no he podido entrenar desde la última fecha. Así que bueno, vamos bien, vamos agarrando ritmo cada vez más y creo que el viernes ya nos vamos a preocupar más al tiempo de la vuelta y de ahí veremos lo que pasa en la carrera. Vargas radica en Estados Unidos hace mucho tiempo y ha competido en la máxima categoría como la Supersport, sacando la cara por el Perú. El motociclista se mostró sorprendido y orgulloso por el nivel mostrado por sus compatriotas. La verdad que estoy impresionado cada vez que vengo. Desde que vine vi un nivel que estaba bueno, de pocos pilotos, pero la verdad muy orgulloso de todos los compañeros que se ve que cada fecha van subiendo, van subiendo, van subiendo. Yo creo que es importante representar al deporte peruano, al motociclismo y yo creo que yo con mis credenciales creo que puedo hacer eso, ayudar más al deporte y bueno, no salir solamente yo. De repente Dino Sechi, Pachuco, Ricardo, que él viene siendo campeón de hace muchos años, yo creo que deberían tener la experiencia de correr en el extranjero y bueno, darle duro a seguir dándole. Todos los amantes a la moto velocidad tienen una cita este fin de semana. La adrenalina y emoción estarán presentes en las ocho categorías que se correrán en esta penúltima fecha del Nacional de Moto Velocidad, que de un tiempo a esta parte ha mejorado totalmente su nivel. Usted no se lo puede perder. Este año digamos que ha sido un punto que era muy importante para el deporte, con apoyo de la empresa privada y lo que es el campeonato de Superbike en realidad. Son dos campeonatos, el campeonato de Superbike Perú y el campeonato nacional de Moto Velocidad. Pero el campeonato de Superbike Perú se basa únicamente en las que son las motos grandes, las cilindradas grandes, de 600 centímetros, 1000 centímetros y 750. Ha sido un punto que era importante porque ya está empezando a crecer el deporte a partir de ahora. Para el próximo año hay una expectativa grande con el tema de las fechas. Ya no van a ser cuatro fechas sino que van a ser ocho o siete y estamos tratando de ver de salir a correr en la temporada de verano y de repente un par de carreras afuera en el extranjero para ver nuestro nivel, agarrar un poco también de roce y un poco también de técnica, que es prácticamente lo que nos falta acá. Ya lo saben los amantes de la velocidad sin duda tendrán un fin de semana especial, un fin de semana deportivo el que va a haber pues en el Perú con los Juegos Bolivarianos. Hay motovelocidad, hay también fútbol. Tenemos para todos en realidad usted puede ir a ver buen deporte, que aprovechar que somos sede de los primeros Juegos Bolivarianos y como lo decían los chicos a lo largo de toda esta semana hay que hacer sentir que somos locales. Así es, esto fue Enlace Deportivo, todos los deportes, todo el Perú, agradecimiento como siempre a Creaciones Melber, la elegancia del WMT. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí en Enlace Deportivo, programa producido por Red TV. La red de canales más grande de todo el país. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.